Este 4 de junio de 7 de la mañana, 5 de la tarde, se llevará a cabo la elección de los delegados propietarios y suplentes de Pérez Celón al Congreso Cafetalero 2016. Para esta ocasión solo hay un grupo que está conformado por representantes de Copiagre y REL y la Unión de Productores y Actividades Barria Supiap. El grupo lo conforman los dirigentes Joel Leiva, Ernei Sánchez, Omar Valverde, Pedro López, Efraín Delgado, Luis Román Chacón, Alvanidia Rojas, Jovel Araya, Oscar Mora y Bernardo Fallas. También está la terna para la junta directiva del Instituto Costaricense del Café, que la integran Omar Valverde de la UPIAP, Alvanidia Rojas de Copiagre y Luis Román Chacón también de la UPIAP. Sí, bueno, aquí es una petición directa a las caficultoras y caficultores de Pérez Celedón. Es una necesidad salir el 4 de junio a votar, a elegir los representantes ante el Congreso y por supuesto la terna para la junta directiva. Sí, tenemos una nómina solamente, pero bueno, la intención es trabajar en conjunto, así lo hemos hecho durante este periodo. Es importante llevar el respaldo de los caficultores de Pérez Celedón, prácticamente el 50% del fideicomiso se vino para Pérez Celedón. La actividad no está bien en este momento y tenemos que hacer un esfuerzo grande por apoyar a las mujeres y hombres que producen café en Pérez Celedón. Para la votación se habilitarán ocho urnas que están ubicadas en San Ramón Sur, Los Reyes, San Rafael de Platanares, San Antonio de la Amistad, El Carmen de Cajón, San Pedro Rivas y en San Isidro del General. Los dirigentes hacen un llamado a los productores para que participen, pues son ellos quienes escogen a sus representantes para la junta directiva del ICAFE. El proceso, que tiene fundamento en la ley número 2762 del 21 de junio de 1961, comienza con la realización de las asambleas regionales del sector productor en junio, en las que pueden participar todos los productores registrados en el padrón electoral preparado por el ICAFE, con base en las nóminas representadas por las firmas beneficiadoras durante la cosecha 2015-2016. Hacer la petición de todo corazón a todos los que entregaron café el año pasado son los que van a ir a poder votar y van a haber ocho mesas de votación de 7 a 5 la tarde y que es importante que se acerquen a hacer efectivo ese poder de elegir a quien los represente. Con base en los registros de la cosecha, precisamente anterior, el número de delegados a nombrar por Pérez de León son seis delegados propietarios y dos suplentes. Bueno, es que al final vamos a representar a alguien, por ejemplo van 10 candidatos a delegados, se puede votar hasta por ocho, en Aterna vamos tres, puede votar por uno, por dos o por los tres. Al final es que a nivel nacional se ve un impacto de que de los cuatro mil y resto de fincas y de los ocho mil y resto de entregadores de café salga una cantidad interesante. Uno esperaría que, bueno, porque para el fideicomiso cafetalero se entregó recursos para todos los que entregan en diferentes beneficios. Bueno, ahora esperamos que haya una reacción positiva en la votación. En el ICAFE es donde se toman las decisiones en torno a la actividad, de ahí que la dirigencia considera necesaria la participación.